Hola a todos ustedes, tenemos en este momento la famosa planta conocida como Campiloneurum, científicamente ese es su nombre, pero todos la conocemos como Calaguala, la famosa Calaguala con sus propiedades medicinales tan extraordinarias para una cantidad de problemas a nivel espasmódico y a nivel desinflamatorio, esta planta la recomiendo a todos ustedes porque trabaja en todo tipo de problemas de eczema, brote, raquiña, daños en la piel, problemas relacionados con soliasis, enfermedades específicamente de la piel y desinflamatorio a nivel general, si la utilizamos en baño tenemos grandes beneficios para problemas específicamente de la piel, yo les recomiendo la Calaguala a todos ustedes, como la pueden ver parece como un helecho, se da como una especie de parásito a nivel de los árboles, se agarra o lo encontramos en las montañas y pues siempre es muy notable al uno pasar por un camino, pasar por la montaña, verla ubicada, aprendida en los árboles, es la planta conocida con el nombre de Calaguala y cual es el beneficio de esta planta, los que ya le enumeré y de donde la vamos a extraer, pues justamente de donde se encuentre ubicada y que nos sirve para nosotros, pues de hecho es la raíz de este lecho, de esta planta, entonces vamos a tratar de arrancarla para mostrarles a cada uno de ustedes la raíz y de esa manera pues ustedes verán aquí como se pueden dar cuenta ustedes, esta es la famosa raíz de la Calaguala esa que están viendo ustedes es la raíz de la Calaguala, esta raíz también he tenido grandes efectos utilizándola para el colesterol, los triglicéridos y para sacar el ácido úrico de la sangre, podemos sacar el ácido úrico y podemos eliminar los triglicéridos tomando el cocimiento de esta raíz que es como lechosa, la cual pues contiene muy buenos efectos, depura la sangre y nos ayuda pues de hecho a eliminar todo tipo de toxina, todo tipo de elemento tóxico de nuestra sangre, entonces recuerden para el ácido úrico nos sirve para el colesterol los triglicéridos, cogiendo raíz de esta planta más o menos esta cantidad que ustedes pueden ver sirve para una taza de agua, si multiplicamos la cantidad podemos hacerla en un litro para tomarla durante el transcurso del día, ahora si la van a utilizar para daño de la piel, eczemas, brotes, rasquiñas y granos, por ejemplo la soliasis que daño en la piel, también la podemos utilizar para esos problemas dermatológicos, entonces para todos ustedes la raíz de la Calaguala y de hecho pues su hoja, lo que conocemos como una especie de lecho y que se da en los árboles o en la tierra especialmente en las montañas, entonces para todos ustedes la Calaguala con mucho cariño para todos los seguidores de mi canal, plantas sagradas y sus propiedades curativas